No cambiamos ahora de rumbo, vamos a hablar de otro tema. Ya está acá en la redacción de la Gaceta la legisladora Silvia Rosqués, porque mañana sesiona la legislatura, entre otras cuestiones, para analizar el presupuesto de la provincia del año próximo, donde justamente una de las cuestiones que se ponen sobre debate es el presupuesto para seguridad, entre otras cuestiones. Vamos a ver qué opina la legisladora. Buen día, legisladora. ¿Cómo les va? Gracias por la visita. Un gusto. ¿Qué observó, cómo vio este proyecto que llega mañana al recinto? Bueno, hay un aumento que es lógico. Tenemos un país donde la inflación es el eje de la economía, entonces creo que más que nada va por ahí el aumento que tiene el presupuesto de nuestra provincia. Y en la reunión que pude participar con el Ministro de Economía, uno de los temas fue el tema de la seguridad, donde se está contemplando no solamente la incorporación de nuevos efectivos, que son 100 efectivos nuevos por mes que se están incorporando, sino también la compra de los materiales necesarios como armas, chalecos, movilidad. Pero yo creo que el tema central pasa por la capacitación. La capacitación de saber cómo actuar y de actuar conjuntamente con otros organismos que tiene el Estado provincial que muchas veces se actúan en forma atomizada. Yo creo que si nos empezamos a juntar una sola línea de trabajo con las propuestas que tiene cada municipio, con los otros ministerios, creo que podríamos avanzar mucho más en el tema de seguridad, porque está también muy unido al tema de las desigualdades sociales que existen en nuestro país y en nuestras provincias, dadas por las políticas económicas. Pero hay un presupuesto que va increyendo también para estas cuestiones que son muy puntuales, porque todos los tucumanos estamos afligidos por el tema de la seguridad. ¿Va a acompañar el presupuesto? Vamos a acompañar, hasta el momento supongo que va a haber un debate, mi equipo también lo está analizando al presupuesto, porque hay temas, a ver, que yo sí le pude preguntar al Ministro Garbich, por ejemplo, hemos avanzado en salas de 4, en salas de 3, cuando José Alperovich era gobernador, cambiaron las políticas nacionales, obviamente que eso impacta en la provincia, pero nosotros tenemos mucha demanda de salitas de 4 y de 3, y no hemos visto que se hayan incorporado. O como dijo otro legislador, hoy va a haber un traspaso muy grande de la educación privada a la pública. Entonces le pregunté si hay un presupuesto para educación que nos parece que es fundamental, lo estaban viendo. Entonces hay temas que son puntuales, el tema de salud es puntual, tiene que haber mayor presupuesto para salud. El tema también, que esto sí me dijo que hay una partida especial, hoy para atender los comedores. Nosotros hemos cerrado comedores y hoy hay que abrir comedores, porque si no son cientos de miles, las familias ya de personas, que tienen una comida al día, y algunas que no sé si llegan todos los miembros de la familia a comer. Entonces para eso sí hay una partida especial. Entonces hay que seguir estudiándolo, hay que seguir analizándolo al presupuesto y que se produzcan los debates necesarios y con el respeto necesario en el recinto, que es lo que uno siempre plantea. ¿Ve al gobierno provincial responsable de alguna de estos, lo que me dice por ejemplo el aumento de la pobreza, si bien hoy sabemos que son índices nacionales también, pero ¿ve alguna responsabilidad en el gobierno provincial? Yo no puedo hablar tal vez del gobierno de la provincia como responsable de esto, pero sí pienso que se tendrían que hacer otras acciones desde los distintos ministerios, tal vez trabajar mucho más conjunto entre todos y de avanzar. Yo sé que cuesta porque he sido funcionaria, pero a ver, las responsabilidades primeras son de las políticas del presidente Macri. Estamos viendo que están abriendo a ver sucursales bancarias, hoy ustedes... Sí, 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 en los supermercados. En los supermercados y no estamos invirtiendo, por ejemplo, él se comprometió a hacer 10.000 jardines de infantes nuevos y no sé si están, primero que están subejecutando el presupuesto, pero además no sé si llegamos a 3.000 aulas. Entonces, dentro de esta línea, bueno, el gobierno provincial obviamente que hace lo que puede, pero sí me parece que tendríamos que hacer otras cosas más, porque somos los tucumanos los que tenemos que resolver las cuestiones inmediatas. Entonces, no hay presupuesto para algunas cosas, si no hay obra pública, está haciendo que la provincia se endeude, porque esa es otra cláusula que también tiene nuestro presupuesto, que lo hemos charlado, el tema... A ver, el Fondo Monetario no le permite a la Nación endeudarse con los organismos internacionales, pero sí la provincia va a tener que tomar créditos subsidiarios, que me lo explicó muy bien el Ministro Garbis, la diferencia con... O sea, que tiene que pagar intereses, si bien son intereses de los organismos internacionales, pero a ver, cuando Cristina Fernández Kirchner estaba de Presidenta, llegaban las obras públicas a la provincia, llegaba para salud, llegaba para educación, llegaba para la producción en vínculos con organismos internacionales, y se hacía cargo el gobierno nacional. Obviamente que dependía de los gobernadores, que algunos gestionaban muchos más que otros, por eso a Tucumán ha llegado tanta obra y tantos programas. Entonces, hoy no hay nada de esto. Entonces, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, y además nos tenemos que hacer cargo de toda la situación. Bueno, creo que el gobierno de la provincia tiene que repensar también toda su estrategia para poder abordar, porque van a ser mayores los problemas que vamos a tener el año que viene, porque hay despidos, porque hay cuestiones que... A ver, despidos en el sector público, en el sector privado, a la gente no le alcanza para llegar hasta fin de mes, están aumentando los índices de pobreza, de indigencia, ni qué hablar. Entonces, los hospitales tendrán que tener más presupuesto, porque la gente que se queda sin trabajo se queda sin obra social, vamos a los hospitales y bueno, y desde ahí vamos avanzando. Así que seguramente vamos a acompañar, vamos a debatir también, pero nuestra intención siempre es avanzar. ¿Cómo? Le preguntaba si iban a acompañar justamente el proyecto de presupuesto teniendo en cuenta... Le quería preguntar cómo se está dando esta convivencia entre el grupo de legisladores que se identifican con el exgobernador Alperovic, que están conviviendo con los que se identifican con el actual gobernador Juan Manzur. A ver, nosotros con los legisladores que estamos trabajando para que José Alperovic vuelva a ser gobernador, creo que siempre hemos tenido una actitud muy amplia de trabajo y en esa línea nosotros nos seguimos manteniendo. Hasta el momento no tenemos dificultades, creo que también hay un archivo que podemos soportar, para decirlo en términos políticos, por nuestro compromiso y nuestra militancia. Veremos qué pasa más adelante. Obviamente que nos gustaría que haya más reuniones de bloque y que se puedan debatir más temas. Pero en el mientras tanto tenemos nuestra exposición, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra forma de trabajar con la gente y eso marcará diferencias o no. Lo que a mí sí me parece muy importante, Indalesio, es plantear que los tucumanos y los políticos que estamos dentro de un proyecto no nos podemos quejar de la herencia recibida. Al contrario, creo que muchos legisladores, muchos intendentes... A ver, mujeres intendentas que tenemos en la provincia, tiene que ver con el trabajo que hizo Betty Rosqués en la formación y construcción de una red de mujeres solidarias. Si no, nos guste o no, en el justicialismo tenemos una verticalidad... Por ahí se decía también que tenía que ver al ser esposas de... Pero antes no se daba, aunque más no sea eso, pero antes no se daba. Y son mujeres que se sumaron, algunas muy a pesar de sus maridos, debo decir esto, muchos hombres también se quisieron sumar, pero fue una estrategia totalmente distinta de trabajo territorial, de poder colaborar si sus maridos eran delegados o eran intendentes. Pero hoy tenemos cuatro mujeres. Y estoy segura que si no hubiese sido por eso, por ese trabajo desde el peronismo, desde el justicialismo que llevó la Presidenta del partido, como para poner un ejemplo concreto. Entonces digo yo, nosotros seguimos trabajando, trabajamos a la par de José Alperovich, lo que no significa que no seamos respetuosos de nuestras instituciones y de nuestras autoridades. También lo digo en el sentido de que no nos parece que por pensar distinto hayas quienes inmediatamente te quieran correr del espacio. Claro, lo que ha sucedido en el PJ, digamos, ¿cómo han visto ustedes? A mí me parece que fue un manotazo de ahogado para decir acá estamos. El Partido Justicialista siempre estuvo abierto, inclusive yo siempre les mandaba a los legisladores las distintas actividades que se realizaban, y hay quienes se suman y quienes no, y hay quienes son oportunistas. Hoy soy más peronista que antes, yo creo que esto se demuestra en los hechos concretos, en las actividades. ¿Por qué fue tan festejado, cree que fue de manera tan efusiva de parte de algunos dirigentes, por supuesto, festejado la salida o la licencia de Beatriz Rosqués de la conducción del PJ? Y habría que preguntarles a ellos, ¿no? Porque siempre, siempre estuvieron las puertas abiertas, hubo actividades, hubo actividades para muchos, tal vez que otras no se hicieron, sí, lo entiendo, pero son los que están, van cambiando de acuerdo por donde sopla el viento. ¿Le quitaron el saludo a ustedes en la legislatura? ¿Algunos compañeros? Le pregunto porque entrevistamos hace poco a la senadora... Sí, Betty Mirkin. Betty Mirkin, y ella nos decía con sorpresa que después de esta disputa por el cargo, disputa en el buen sentido de la palabra, entre Alperovich y Mansur, había funcionarios y quienes habían sido colegas de ministerios que de repente, dice ahora, ni me saludan. A ver, a mí no me quitaron el saludo, pero sí debo decir, y que es desde hace bastante, que hay líneas de funcionarios que dicen, no te puedo saludar porque si no me dejan sin trabajo. Entonces yo digo, está mal esto. O sea, hay presiones, digamos, en el Poder Ejecutivo, por lo menos. Hay presiones para quienes estuvieron, a ver, en la masa de trabajadores del Estado, cuando uno asumió, hay gente que pensaba distinto también y siguen trabajando porque por ahí pasan los desafíos. No por decir, los que no estén con nuestra fórmula o que piensen como nosotros, vayan viendo qué van a hacer. Me parece que eso lo hemos vivido en la época de la dictadura y es lo que el presidente Macri comenzó haciendo en su gestión. Si usted, de alguna manera, Mansur está haciendo lo mismo que Macri. Y yo diría que sí. Si sostiene esto como el gobernador lo planteó en algún momento, pero también cuando va a la Nación o cuando se encuentra con dirigentes nacionales, el gobernador también plantea que hay que trabajar con todos. Entonces, a ver, sí hay presiones, las hubo también desde cuando se organizó el acto del 17 de octubre. Vienen todos de... A ver, yo me entero. ¿A usted la invitaron? No, más allá que dijeron que no se invitaba, pero hubo invitados. Entonces, digo, en un barrio nuevo sí puede estar que intervino nuestro propio partido, nuestros propios compañeros a nivel nacional, pero Cristina Alperovic, Beatriz Rosquez tampoco estuvo invitada. Digo, ¿a ellos no? A ver, nosotros no podemos renegar de nuestra herencia porque fue la herencia donde todos los que están sentados en la legislatura, donde todos los que están sentados en los consejos deliberantes, donde muchos de los que hoy son funcionarios vienen o fueron sostenidos por una gestión que por suerte, es una forma de decir por suerte, porque con muy buena estrategia de Alperovic, pudo dejar una provincia acomodada cuando otros gobernadores no lo hicieron. Y yo me alegro que esto haya sido así y me alegro que el gobernador Mansur sobre esa base que dejó Alperovic haya podido trabajar cuando hay un gobierno nacional que no es del palo y aunque no sea del palo político, tampoco le interesa el interior. Digo esto y desde estos lugares lo he manifestado siempre. O sea, cuando uno recibe una buena base, un buen fundamento, como es lo que dejó Alperovic en la provincia, para que nuestro gobernador y nuestro vicegobernador puedan avanzar con las políticas públicas, no nos quejemos de la herencia recibida, pero no nos animamos a decirlo. No nos animamos a decirlo. Entonces eso no es bueno para la política, porque yo puedo decir yo quiero ser presidenta y tengo otro compañero que quiere ser presidente y bueno, disputamos desde el mismo espacio o no, pero sin estas cosas de bajeza. Que yo hablo mucho con y seguimos nosotros saliendo mucho al interior y acá en la capital que muchos compañeros y compañeras dicen y estamos ahí pero nos molesta esto. Ayer mismo me decían en Concepción, unos compañeros me dicen, si nos sacan una foto seguro que perdí. Entonces mandaron estos mensajes, en algunos casos lo hicieron realidad, también debo decirlo. Sí, sí, sí. Del Ejecutivo y del Legislativo. Y en el caso del Legislativo lo iba a consultar porque el vicegobernador Jaldo, que es el presidente de la Cámara, digamos, el cuerpo que usted integra, ha sido quizás de los más duros o más confrontativos, digamos, después del anuncio de la candidatura. ¿Cómo está su trabajo legislativo en relación a eso? ¿Qué relación tiene con Jaldo? Yo hablo con Osvaldo. Ayer justamente hemos compartido en Concepción, creo que nos tenemos un respeto, no nos olvidemos que venimos trabajando hace muchos años con el vicepresidente. Hemos sido compañeros de gabinete. Hemos sido compañeros de gabinete. Yo he acompañado mucho en la campaña, no solamente en este, en la anterior, y eso Osvaldo lo sabe y sabe cómo trabajamos en la campaña. El día que tuvimos que avanzar, nosotros también porque nos querían tirar abajo una elección en el 2015, con Osvaldo nos pusimos al frente de la mano de José Alperovich y Mansur también estaba ahí. Entonces sabemos quiénes somos cada uno y las diferencias que tengo. Cuando puedo hablar, lo podemos plantear. Creo que nos respetamos. Entonces, ayer mismo hemos compartido en Concepción, que yo fui por el CAM a la inauguración de la sede nueva, del anexo, y estaría muy mal, y sería muy mala señal que el vicepresidente de la legislatura no nos salude. Entonces, esto no se está dando a claro. Tengo, cuando podemos charlar, charlamos muy bien, pero cada uno sabe dónde estamos parados. Y yo estoy trabajando, obviamente, para que Alperovich sea gobernador. Y nunca, nunca voy a obstaculizar propuestas o proyectos que tengan que ver para que todos los tucumanos estemos un poquito mejor. Una pregunta más, que tiene que ver más un poco con toda la política nacional. Usted está viendo que siempre estuvo cerca del kirchnerismo. ¿Está viendo posibilidades de que se termine uniendo todo el peronismo con el kirchnerismo dentro, como quieren ahora de algunos sectores, o ve al kirchnerismo ya yendo solo en el concierto nacional en vistas al año próximo? El último mensaje que dio Cristina Fernández en la apertura del foro del pensamiento crítico, ella dio un mensaje de unidad. Y creo que, a ver, ¿qué es lo que uno siempre ha planteado? ¿Quién va a decidir quién sí y quién no? Creo que tenemos que estar todos juntos porque tenemos un presidente que está trabajando para la destrucción, digamos, de las redes internas que hacen a un país, que es el trabajo con las provincias, que todos tengan trabajo, que no haya hambre, entre otras cosas. Entonces, Cristina está trabajando desde esa línea y es lo que vamos a trabajar también, venimos planteándolo también. A ver, yo no sé si ustedes observaron en algún momento el rol de Alperovich también en el Senado. O sea, desde un primer momento, trabajar con el jefe de la bancada en la que pertenecía antes, con Pichetto, con la misma Cristina, tratar de buscar esto. Y bueno, hoy yo creo que desde la gran mayoría de los lugares estamos planteando que tenemos que ir entre todos. Pero bueno, faltan todavía meses para seguir construyendo esto y habrá quienes no quieren, no quieren, quieren salir aparte. Bueno, Pichetto lo ha planteado también. Acá mismo algunos dicen, estamos, esto es lo que somos. O vienen algunos dirigentes que están por fuera también y critican, digo, estas cosas de la política que hay que superarlas y tenemos, vamos más allá, tenemos un proyecto de país y de provincia que es con todos. Dirigentes y legisladores que responden al gobierno provincial han hablado de que Alperovich seguramente se va a bajar antes de las elecciones de su candidatura. ¿Usted ve esta posibilidad? No lo creo, José está muy firme, trabaja mucho para que esto suceda y lo que los acompañamos siempre, vemos que cada vez es más la gente que se acerca a nivel de sectores, a nivel de individuales, hay mucho acercamiento. A ver, yo creo que Alperovich siempre, más allá que puedo decir que siempre ha ganado las elecciones y demás, hay un respaldo social, pero también hay algo que es muy importante y que él lo ha planteado, o sea, cuando uno toma distancia también puede analizar algunas cuestiones que no se hicieron bien o bien otras que las podríamos hacer distinto porque también cambió el contexto. No es volver tanto a nivel nacional como provincial y encontrar el país que hemos dejado en diciembre del 2015, es otro país totalmente distinto, además donde las desigualdades crecieron. Y sobre esto también hay que tener propuestas superadoras para atender cada uno de los sectores y estamos trabajando, estamos trabajando en proyectos educativos, en proyectos económicos, en proyectos de salud, en proyectos que tienen que ver con toda la administración. Somos muchos los equipos, la verdad que somos muchos los equipos que venimos trabajando en esa línea. Gracias, legisladora. A ustedes, muy amables. Estuvimos charlando con la legisladora Silvia Rosqué sobre una parte, la legislatura, lo que va a ser la sesión de mañana, y otra parte de la entrevista con todo lo que tiene que ver con la política, las elecciones del año próximo y el proyecto de José Alperovich que comparta ahí la legisladora. Exactamente, ha adelantado en principio que van a acompañar en principio el presupuesto provincial, pero sí ha puesto el foco en el dinero destinado a salud, a educación, a seguridad, en lo que refiere a la apertura de los jardines, por ejemplo, de salas para los más pequeños.